Bienvenidos amigos. En este primer mapa, en rojo y negro, podemos ver los territorios ucranianos que Rusia ya ocupaba antes del 24 de febrero. En rojo, los territorios invadidos por Rusia desde el inicio de la supuesta operación especial. Y en azul, los territorios que Rusia ya ha perdido y que por lo tanto Ucrania ha recuperado desde el 24 de febrero. Que alguien avise a los rusos que hay que avanzar hacia adelante, no hacia atrás. Si Rusia no está perdiendo la guerra, se le parece bastante. Y ahora mismo, tanto en las regiones de Gerson como de Lugansk, veremos realmente que acaba ocurriendo, pero tienen más posibilidades de acabar en manos ucranianas que rusas. En el anterior vídeo, ante la avalancha de acontecimientos, explicaba que cabía la posibilidad de que el ejército ucraniano aprovechase la oportunidad para avanzar en profundidad hacia el Donbass. Esto no ha ocurrido, por lo menos de momento. En estos últimos días, los avances ucranianos han detenido, más que probablemente por ya haber obtenido el objetivo pretendido y porque es necesario consolidar los territorios liberados. Desde limpiar la zona de restos de pequeñas unidades rusas que se hayan escondido, a establecer las nuevas rutas de suministros, así como descansar, reagruparse y prepararse, o no, para la próxima fase. Teniendo en cuenta que el ejército ucraniano ha sido bastante conservador y sabiamente durante lo que llevamos de conflicto, es verdad que no tendría sentido verlos ahora avanzando agresivamente y en profundidad. Ante el abandono ruso de las posiciones de Kharkov, por nuestra fuente abierta turca de confianza, ya hay confirmados visualmente la pérdida de 533 vehículos rusos de todos los tipos. De entre ellos, 102 carros de combate y 108 vehículos de combate de infantería. Aproximadamente, la mitad de ellos están destruidos y la otra mitad han sido capturados. No todos ellos se deben haber perdido por causa de la contraofensiva ucraniana. Es muy probable que algunos ya estuviesen destruidos de combates anteriores, pero se han encontrado ahora tras la retirada rusa. De todos modos, hasta ahora, había confirmados visualmente la pérdida de poco más de mil carros de combate rusos. Y en una semana han aparecido otros 100, lo que significa que en una semana la pérdida de tanques rusos ha aumentado en una cifra nada despreciable de un 10%. Ahora mismo, las ofensivas ucranianas se centran sobre la localidad de Limán, previsiblemente para rodear el frente ruso del Donbass. Aquí se están reportando varios combates, así como varios avances ucranianos. Pero la situación es lo suficientemente confusa como para que no valga la pena entrar en detalles hasta que sepamos que es verdad y que no. Al norte del río Skil, aparentemente, se ha establecido un nuevo frente. Pero tampoco sabemos si los rusos han conseguido establecer una línea defensiva o si simplemente es una pantalla de protección para que el resto de unidades rusas consigan huir hacia el sureste. Veremos si los ucranianos atacan este sector o no. Pero si las tropas rusas no estaban en condiciones de defender el frente de Kupyanskizium, estas mismas tropas tampoco deberían poder frenar un avance ucraniano aquí, caso se produzca. Y sobre esta zona hay dos líneas de suministros. Cualquier avance ucraniano sobre ellas debería forzar al ejército ruso a volver a la línea del 24 de febrero y que ésta se abasteciese desde Lugansk. También, entre las inminentes lluvias y el próximo invierno, tampoco serían las mejores épocas para que avance el ejército ucraniano. En este otro mapa más ampliado, podemos ver los ataques ucranianos sobre el frente del limán, así como las posibilidades de avances ucranianos. En el frente de Zaporilla no paran los rumores sobre la ubicación allí de tropas ucranianas, así como de posibles ofensivas. Y puede que sea verdad o simplemente maniobras psicológicas, porque la realidad es que Rusia está completamente a la defensiva y no tienen ni idea de dónde ni cuándo pueden ser atacados. Y esta es la situación del ejército invasor. Rusia, ahora mismo, tiene atrapadas a la mayoría de sus mejores unidades en la orilla occidental del Dnieper. Y en la retaguardia del frente del Donbass, no tiene suficientes tropas para aguantar una posible ofensiva ucraniana. ¿Qué hace ahora el ejército ruso con las pocas tropas disponibles? ¿Deja mal protegida la retaguardia del Donbass? ¿Debilita el frente de Mariupol para reforzar el Donbass? ¿Debilita el frente de Melitopol? En estas condiciones, en un futuro cercano o a medio plazo, Ucrania podría lanzar una ofensiva donde quiera y cuando quiera. Muy probablemente donde el frente ruso sea más débil. Y Rusia no está en condiciones de poder defender bien estos cuatro frentes al mismo tiempo. Lo que debería haber hecho Rusia hace tiempo es retirarse al este del Dnieper, que en lugar de 25.000 soldados podrían defender el río con menos de la mitad de esas tropas, y al resto de soldados utilizarlos en otro sector. Pero si ves que tu enemigo comete un error, no lo interrumpas. Y a los rusos no parece que se les dé bien pensar. Y a la mayoría de sus seguidores, tampoco. Ahora mismo, el ejército ruso corre el peligro de ser atacado en la retaguardia del Donbass. Y lo más probable que acabe ocurriendo es que en Gerson se cubierta en una especie de Dunkerque ruso. Y creo que solo de mirar el mapa, ya nos podemos imaginar que la situación será aún peor que la actual. Cambiando un poco de asunto, aquí tenéis al valiente presidente ucraniano, Zelensky, en Inizium. ¿Alguien sabe si el macho alfa de Putin tiene valor de salir de su búnker? Porque hasta en eso, los rusos han usado la propaganda. Han mentido. Ser un supuesto macho alfa que monta caballo sin camisa en veranito, lo hago hasta yo. Y al ser presidente de un país y visitar la línea del frente, hay que ser muy hombre y tener mucho valor. Esconderme en un búnker, hasta yo lo hago. Y hasta en este aspecto, Ucrania va ganando la guerra. Ya en el frente de Gerson, en la última semana, aunque despacio, el ejército ucraniano continúa avanzando y ampliando la cabeza de puente existente en medio de las posiciones rusas. Y sospecho que este frente pronto traerá nuevas noticias. Frente a la propia ciudad de Gerson, aunque aún sin confirmar, cada vez hay más información que el ejército ruso está perdiendo posiciones. Es muy curioso que en la supuestamente fracasada ofensiva ucraniana de Gerson, los rusos no paran de retroceder y de perder terreno. Si Rusia no pierde la guerra en muy poquito tiempo, será un milagro. Porque el ejército ruso ya no es que no avance, sino que no para de perder territorios. Si yo fuera Rusia, empezaría las negociaciones de retirada. Porque el equipo de negociadores ucranianos ya están preparados. O Rusia empieza a sacar de algún lugar millares y millares de soldados bien entrenados, que ahora mismo no los tiene. O una vez más, habré sido generoso con Rusia, cuando en unos vídeos atrás, parafraseando a Churchill, dije que quizás nos acercábamos al final del principio. Porque cada vez más me da la sensación que nos acercamos al principio del final. Hasta pronto.